Te digo un secreto, viene del desierto. El ambiente olía a rock. Las cervezas navegaban por la barra servidas por los capitanes asumando, para mí, solo una noche más. Ni siquiera quiero conocer a nadie. Casi preferiría haberme sumido en la soledad de casa. Haber dejado que las paredes me absorbieran. Un poco de meditación y una copa de vino. Ese hubiese sido un gran plan. Pero estaba ahí, una vez más viendo risas pasar, algunas falsas, otras verdaderas. Mis pensamientos se van cuando una chica de no más de 20 años cruza conmigo una traviesa mirada que me golpea de bruces. Si en las miradas pudieran nacer chichones, este habría sido uno bien gordo. Los nervios se disparan. Una noche más vienen a avisarme de que quizá nada haya acabado. De que posiblemente el baile nupcial de la aventura esté deseando devolverme a mis orígenes y darle un buen chute a este corazón aburrido. Bonita mirada, le digo. De improviso. Gracias. Me contesta con ánimo. Pero sin decir nada. Nada más. Entonces sé que me va a tocar tragármela para ligar sin hablar mucho. Cosa que a veces me apetece y celebro. Y otras, no tanto. Tendrás que darme consejo. Entonces, ¿sobre qué? Si he de resistirme a tu embrujo, créeme. Cualquier consejo es bienvenido. La música alta nos permite danzar entre susurro y susurro. Me deja el margen auditivo suficiente para acercarme a su oído. Lento, grave y sexual. No estoy para bromas esta noche. Se comienza a respirar tensión entre los dos. En ese momento llegan sus amigas como guerreras que luchan para sacarnos de nuestro mágico momento de miradas intensas. Cercanía prohibida y palabras escuetas. Yo no dejo de mirarla. Y me quedo impasible contemplando la escena. Cuando se calma el numerito, me acerco de nuevo por mi fruta prohibida. Creo que a tus amigas no les gusto. Volvo a susurrar en su oído mientras permito que mi mano recoja su cintura. Bueno, lo que ellas piensen me da igual. Aunque estén en lo cierto, no creo que seas tan malo. Desafíame. Si querés desafíame, resoplo mirándola muy de cerca. Tres dedos pulgares y notaría la humedad de sus labios. ¿Sabés que tenés unas pupilas muy dilatadas? Prosigo diciéndole. Tienen un brillo muy especial. Deberías darme las gracias. Si vas a ser malo conmigo, no veo por qué tendría que agradecértelo. Los dos sonreímos y nos quedamos mirándonos. Nuestros labios cruzan entonces sus líneas de defensa. A fuego y pegamento. Comienzo a sentirla caliente junto a mí. Su fina y suave cintura. El negro oscuro de su pelo. Los zapatos rojos que se empinan ante mí para recibir mis dones. Y tiembla. Tiembla ella. Tiemblo yo. Temblamos juntos. Salimos del pub, del rock y de las espías de sus amigas para meternos en un taxi que nos hará de carroza celestina. Por las calles navega susurrante la oscuridad de Murcia, al paso de parejas calientes y locos adolescentes. Te puedo pedir un pequeño favor, le digo inclinándome hacia ella, mientras trata de abrir la antigua puerta de su piso universitaria. No sé si a estas alturas estaría muy dispuesta a negarte algo razonable. Dice riendo ante su propio comentario. Su piso es como esperaba. Algo menos antiguo que esa puerta chirriante. Beso a beso traspasamos un pasillo que se hace casi infinito. Se acerca lentamente a mí, aparentemente molesta, fingiendo por supuesto. Y me provoca, con mirada de cabreada mientras pasea sus manos por mi cuerpo. De repente empieza a besarme, consigue desnudarme y sin nada más, ronronea y gime una y otra vez. Cualquiera diría que no lo estaba deseando. Cierro los ojos a algo que me cuesta hacer. Me encanta mirarla. Ella clava sus ojos en los míos mientras juega con su lengua a arrastrarme de placer. El mundo entero se desvanece. Suavemente excitados, poseídos. Sabía que esto te iba a gustar. Admiro tu sabiduría, le digo. Oigo que mi voz se entrecorta por el estremecimiento. ¿Sabés qué me encantás? Le susurro con aires de agresividad mientras la rincono contra la pared. Me pego bien a ella y comienzo a arrancarle el pantalón. Suspira, casi asustada, pero sonriendo. Si voy a ir al infierno por esto, que merezca la pena. Sin duda. No me hagas daño, soy delicada. Susurro divertida mirándome hacia atrás. Yo me hundo en sus profundidades de un plumazo. Estás húmeda, muy húmeda. Ella gime entre gritos de dolor e intenso placer. Nuestras voces se funden en un grunido prolongado, como si quisiera rasgar el aire. Sos preciosa. Me volvés loca. Todo su cuerpo estremeciéndose contra la pared. Mientras ella me agarra el cuello con una mano. En cuanto se calma, un poco la giro frente a mí, con su mirada de deseo completamente perdida en mis ojos. Se lanza desesperadamente a besarme, como el náufrago que besa la tierra, tras meses, vagando en el océano. Seducción, rock y pocas palabras. David Jongen Gracias por ver el video.